Pues la Virgen nos ha ayudado porque tenemos conexión ya con Juan Antonio Cabrera, Los Pies en la Tierra en Teror. Juan Antonio, ¿dónde estás? Ahí veo la Basílica, al fondo. Rebeca Paniagua, queridos amigos, ¿cómo están? Pues efectivamente tenemos Los Pies en la Tierra en esta calle real de la plaza. Mira cómo luce ahora una de las calles más importantes de este municipio de Teror, una calle que está repleta de esos balcones típicos de esta zona, fantásticos, y esa Basílica de Teror, de esta Villa Mariana de Teror. Y hoy nos hemos venido a poner Los Pies en la Tierra aquí en Teror. Y además, no solo, vengo yo bien acompañado porque nada más y nada menos que tengo al cronista oficial, José Luis Llanes, ¿cómo estás? Muy bien. Cronista de Teror. Cronista de Teror. Esto, entrarán las crónicas, evidentemente lo que estamos viviendo ahora mismo, entrará además con letras mayúsculas porque realmente todo esto del coronavirus nos ha cogido a todos un poquito desprevenidos. Evidentemente, y en Teror un lugar donde se centran los caminos, el llegar, donde esta imagen que estás viendo ahora es extrañísima, donde además se ha seguido, y es un respeto hacia la gente de Teror, las normas, pero tajantemente en cuestión de salir a la calle, es un regalo esta soledad también. Dígame una cosa, una ciudad como Teror, un pueblo, un municipio como Teror, ¿qué destacaría de la gente de Teror y del municipio en sí? Si lo tuviera que ofrecer para que quien todavía no conoce Teror venga a disfrutar de Teror, ¿qué destacaría? La acogida. Estamos siempre, somos anfitriones perfectos, permanentemente abiertos a la visita, que es un lugar donde la espiritualidad es el camino. Aquí se viene a ver el símbolo de la madre. Y sobre todo, que si solamente hay tiempo para hacer una visita, quiere ver un sitio donde se resuma todo lo canario, Teror. Una ciudad, un municipio repleto, que además están cumpliendo la normativa a rajatabla. Realmente en el tiempo que llevamos aquí en esta tarde hemos visto muy poquita gente, pero un sitio que ya se prepara de alguna forma y de alguna manera para que cuando se te acabe y sobre todo cuando acabemos con este confinamiento, volvamos a abrir los brazos para recibirlos a todos. El carácter de camino, de fin del camino sigue ahí, Teror sigue aquí, seguimos abiertos aunque estén las puertas cerradas y esperando que todo esto acabe, como tú bien dices, para recibirlos a todos. Volveremos a Teror y atentos porque si venimos a Teror, aquí José Luis me ha preparado, ala, míralo, aquí lo tiene, no podía ser de otra manera, Rebeca Paniagua, un bocadillo de chorizo de Teror, una latita de clipper y yo me voy a despedir con esta imagen de la basílica de Nuestra Señora del Pino y aquí probando un poquito del producto típico, típico, típico de Teror, un bocadillo de chorizo de Teror con los pies en la tierra. Alcalde, ponemos los pies en la tierra, en Fasnia, en su municipio, hasta allí vamos en directo. Mira. Rebeca, hoy queremos dar un poco de envidia a los espectadores y es que para ello nos hemos venido hasta la playa de las Heras, una playa que como puedes comprobar ahora se encuentra vacía pero que en el día de hoy pues hemos visto algún niño jugar en la arena. ¿Esto qué voy a hacer yo ahora mismo? Mira, tocar el agua del mar es algo que podremos hacer dentro de muy poco y es que en esta zona en la que nos encontramos podemos disfrutar de unas aguas cristalinas que nos permiten hacer buceo e incluso podemos hacer algún que otro sendero por la zona del litoral y también podemos observar desde esta zona de la isla de Tenerife los acantilados, el acantilado de la Hondura pero en esta zona en la que nos encontramos en el sur de Tenerife podemos hacer muchas cosas más como por ejemplo comer en algún restaurante de primera línea de mar algunos de estos restaurantes que además nos ofrecen pescado fresco y productos frescos de aquí de la tierra que son pescados en esta zona de la isla de Tenerife pero Fasnia tiene mucho más también en Fasnia tenemos ganadería, tenemos agricultura y la zona de medianía para hablar de esta zona del municipio de Fasnia estamos con Cayetano les vecino desde hace varios años en este municipio ¿qué más cosas podemos hacer Cayetano en la zona de medianía? Buenas tardes, la verdad es que las medianías de Fasnia dan para un montón de cosas es una zona rural, como tú bien dices, muy tradicional con productos muy conocidos como por ejemplo el vino o los quesos de cabra que son conocidos y han sido muy premiados durante los últimos años pero también tenemos un patrimonio natural y cultural que vale la pena conocer hay muchas formas de hacerlo la más tradicional siempre ha sido un coche una escapada hacia este principio del sur que está muy cerca al área metropolitana estamos a media horita nada más que de Santa Cruz la Laguna pero hay otras formas de hacerlo y a mí me gustaría recomendarles la posibilidad de plantearse hacerlo a pie, hacer senderismo, hacer algo de turismo activo vinculado a este sector de medianía a través de muchos de los senderos municipales que pueda tener Fasnia que los tiene muchos de ellos pensados también para ser realizados en familia como por ejemplo el barranco de Erques eso lo podremos hacer dentro de muy poquitito pero manda desde aquí un mensaje a toda la gente que nos está viendo que anima a los que visiten Fasnia que se armen de paciencia los días estos que nos quedan que hagan planes, que nos incluyan y que vengan a pasarse unas horitas buenas con nosotros y acabar en un lugar como este después de un buen sendero y disfrutar de una buena comida en cualquiera de nuestros restaurantes ya lo has visto Rebeca aquí tenemos pues muchísima variedad y ahora que vamos a despedir esta parte del programa yo voy a aprovechar para volver a tocar el agua que dentro de poquitito lo van a poder hacer todos desde su casa aprovecha, aprovecha y ahora que vamos a despedir esta parte del programa